¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento informativo Noticias en un Minuto. Un camión arrolló el viernes a una multitud en una de las principales calles comerciales de Estocolmo, la capital de Suecia, y causó la muerte de cuatro personas e hirió a 15 peatones. El primer ministro declaró el incidente como un acto terrorista y se detuvo a un hombre por estos hechos. El presidente nacional de Creo, César Monge, informó que detectaron más de 2.400 actas con presuntas inconsistencias sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Monge añadió que las actas serán presentadas ante el Consejo Nacional Electoral para sustentar la impugnación de los resultados. Una mujer ecuatoriana y su bebé son las primeras víctimas extranjeras confirmadas después de la avalancha que dejó la semana pasada más de 300 muertos en Mocoa, ubicada en el sur de Colombia. Verónica Elizabeth Yandún Montero, de 20 años, fue repatriada y sepultada el martes en Nueva Loja. El desbordamiento del río Macará en la provincia de Loja destruyó 200 hectáreas de terreno y perjudicó a más de 40 productores de arroz. El problema se agrava por el colapso del sistema de riego bloqueado por los deslizamientos de tierra. Recuerde que toda la información de Ecuador y el mundo la encuentra en ecuavisa.com.